¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir quedando cuantos años! ¡Vamos a ir quedando cuantos años! ¡Ven a la cámara! ¡Ven a seguir grabando! ¡Que esto luego va para internet! ¡Y pasando, y pasando! ¡Vamos a ir! ¡Eso sí! ¡Vamos a ir quedando cuantos años! ¡Eso luego va a internet! Así que... Por aquí hay muchos.